Alto ahí, la mano arriba que tú me atraco No hable mucho y dame tos y no desempaco Mira, por fin llamé la atención del chamaco Tranquilo, respira que todo no es acto pa' candiaco Era broma, yo no soy de los que ataco O de los que meten miedo como arresto policiaco Que te mandan pa'l infierno Haré un mago, más bien del infierno te saco Yo tengo un llamado desde que yo era un macaco De ser luz para aclarar este mundo opaco Con un mensaje distinto, pa' que le declaro Cristocéntrico, yo no predico falda ni saco Esto es palabra de salvación, no de condenación Cristo te ama aunque tú seas un bellaco Aunque tu valet dependa de un tabaco Aunque seas de valet o quizás del naco Se necesita salvación, lo destaco Porque tu mundo frío lo dijo litro y polaco Por eso traerme el mensaje de forma distinta No es como se pinta, no es un atraco, es en parábola Como Jesús lo hacía en parábola Y así la gente lo entendía en parábola Y el que no le conocía de una vez conocía Que aquel que hablaba en el sí En parábolas, así me enseñó Jesús Que no importa la lumbre, lo que importa es que de luz Muy linda tus palabras, muy linda tu traje Pero de nada sirve si no se entiende el mensaje Convencido que esta visión nos la dio el Señor Para aquellos que no conocen su amor Jesús vino a sanar a los enfermos, no a los sanos Por eso a los cristianos que le predique su pastor El diablo está dao al diablo con el pecado Y nosotros dao adiós con este llamado Haciendo que el mensaje llegue donde no ha llegado Para que no haya excusa de que no sea predicado en parábolas ¡Vávolas!